Desde Bildu queremos mostrar nuestra satisfacción por la decisión de la Junta de Gobierno de suprimir la cobertura sanitaria privada de los concejales y concejalas, de sus familiares, así como del personal asesor. Esta decisión es el fruto y es el resultado de la demanda reiterada de Bildu de eliminar este privilegio pagado con dinero público y que Bildu renunció desde el inicio de la legislatura. Este seguro privado se tenía que haber eliminado hace años y la razón no tiene que ser por la actual situación de crisis sino el hecho de que es inadmisible que se pague con dinero público los privilegios de la clase política. Y repito, privilegios y no derechos como hasta ahora han ido defendiendo PNV, PP y PSOE. El PNV con esta decisión ha querido evitar la discusión en el Pleno de este tema y de esta manera evitar un nuevo bochorno, ya que desde Bildu habíamos presentado una moción en la que pedíamos la supresión de este seguro privado, porque nos parece vergonzoso que se estuvieran realizando numerosos recortes mientras este gasto se mantenía. De todas maneras, desde Bildu esperamos que esto nos sirva de excusa para seguir realizando recortes. Recortes que estos meses están siendo constantes, ya que se están eliminando numerosos gastos que fueron aprobados en el presupuesto del año pasado. Y me refiero, entre otros, a las subvenciones a las asociaciones vecinales, asociaciones de migrantes, a las comisiones de fiestas, a las ayudas para el fomento de euskera en los centros escolares y así un largo etc. Desde Bildu vamos a seguir denunciando estos recortes porque consideramos que antes de tocar servicios fundamentales se tienen que eliminar aquellos gastos que no repercuten en el bienestar de los vecinos y vecinas de Bilbao y que solo benefician a unos pocos. Y entre ellos son, por ejemplo, las entradas a las corridas de toros que se regalan a los concejales y concejalas y que en el pleno de este mes vamos a pedir su supresión y retirada.